El pasado lunes 20 de febrero, en horas de la mañana, la primera autoridad municipal del Cantón Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, inauguró el Centro Diurno San Pedro de la Bendita, en presencia del presidente y vocales del gobierno parroquial, teniente político, adultos mayores y miembros de la fundación que lleva el mismo nombre de la parroquia, San Pedro de la Bendita. La bienvenida la realizó Lorena Córdoba, vocal del gobierno parroquial, quien se refirió al apoyo que brinda el GAT municipal de Catamayo y el MIES a los adultos mayores del lugar. Es por eso que nuestra gratitud como Fundación San Pedro de la Bendita, de parte también de las autoridades, un agradecimiento muy especial para usted, Yaleni, para el MIES, por este apoyo que están dando a las personas de la tercera edad. Son las personas más vulnerables de todos y cada uno de los sectores. Aquí hay personas que necesitan, gracias Yaleni por acordarse de los adultos mayores, siempre en el transcurso de su función han estado apoyando con el martes, con la funcionaria aquí presente, con el apoyo de terapias, pero también esto es un apoyo de trascendental importancia, como lo he dicho anteriormente. Por su parte, Francisco Hidalgo, presidente del GAT parroquial, felicitó la gestión y el aporte de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriega para la obra social en la parroquia San Pedro de la Bendita. Mi agradecimiento a la directiva de aquí, de la Fundación, que también ellos hacen su gestión. Ellos están al frente de una manera callada, trabajando, y eso es lo importante. Mi felicitación a ellos y un agradecimiento de nuevo muy especial, Yaleni, porque sabemos el cariño que tienes a nuestra parroquia y se lo demuestra es con hechos, y tú lo has hecho de esa manera, así que nuestro agradecimiento por siempre ante ti. El Centro Diurno San Pedro de la Bendita tiene capacidad para 35 adultos mayores. Con gran expectativa, hasta el momento existen 50 adultos mayores registrados, quienes se benefician de terapias ocupacionales, alimentación y atención médica. Todos estamos involucrados en esta sociedad de muchas necesidades, y por ello yo quiero nuevamente ratificar el compromiso de esta administración de seguir trabajando junto a ustedes, de valorar y resaltar lo que es el ser humano. Yo los invito a ustedes para que este espacio que el día de hoy vamos a entregar a ustedes, donde van a tener la oportunidad de compartir, sea su segundo hogar y disfruten y pasen en realidad estos años de la mejor manera, que compartan con las técnicas, que compartan con el personal momentos muy amenos y que este espacio, como digo, sea para ustedes un espacio muy agradable y se sientan como es su casa. Este centro diurno funcionará de lunes a viernes, de 9 horas a 14 horas. La apertura se hace posible mediante convenio interinstitucional entre GAD Municipal de Catamayo y el MIES, con la colaboración de la Fundación San Pedro de la Bendita y el GAD Parroquial. Para el informativo 24-7, Pepe Simancas.